Necesitaba un trípode de aquí ¿Se podrá ver? ¿Se puede ver? No, si se puede ver A ver si no me quieren secuestrar aquí Por chula, muy seguramente por chula No sé si voy a tener gente Porque no me he reportado con YouTube en tres días Aproximadamente Qué bonita niña, qué bonita niña Baratos, baratos Baratos como la carne de gatos Soporo La cerveza Soporo es Chinese Chinese o Japanese Soporo es una cerveza Pero no me acuerdo si es Japanese o Chinese ¿Quién anda por aquí? ¿Naire? Ahí están ceros Ah, hijos Ahora se mira distinto Una personita Acaba de llegar una persona Ahora sí Ahora cambió Cambió la visualización de YouTube Ahora sí me puedo dar cuenta Cuántas gentes Cuántas gentes hay Y hasta si me regalan likes ¡Órale! Ando en la calle de pata de perro Después de 15 cuantos pinches días Salí a la calle Ya era justo y necesario Aquí estamos en North Sacramento Sacramento, California Uy, hizo calorcito Pero ahí hay unos aguacerazo Y friazo, friazo Le digo a mi esposo Ya no aguanto más Sácame de esta pinche cueva Ahora hier Me dijo mi marido Voy a cambiar Venimos acá De compras a la tienda Rose Venimos a hacer unas compras Vine por una cosa Y me llevé como 10 Ok Entonces me dice mi esposo ¿Y qué vamos a comer? Esa es la gran pregunta ¿Qué vamos a comer? Se está moviendo una camioneta Que está enfrente de mí Y al moverse Se va a ver muy bien Para mostrar la taquería La taquería Garibaldi Que es la que siempre corre mi esposo Aquí a este lugar Le gusta mucho la comida De acá Y resulta, resalta Que no sé qué va a pedir Él de comer Pero A mí me va a pedir Unas quesavir Ya ni me preguntó Unas quesavir Sí Y yo tengo carne Para hacer birria Ahorita en la casa Pero en la casa No les gusta A mi gente No les gusta La birria Y a mí tampoco Es que me agrade Que digamos Qué bruto Qué bárbaro Pero sí quiero Hacer un poquito Para mí Tendré yo que hacer Muy poco Muy poquito Yo sé que La tendría yo que hacer A mi estilo Como para que le guste A mi gente Pero muy a mi estilo Muy a mi forma De prepararlo Porque si no No se la va a comer Mi gente Y entonces voy a tener Que hacerla Pero muy poquito Muy poquitito La gente Entra y sale Entra y sale Entonces Vamos a voltear Aronker ¿Qué te puede mostrar? Chinga Se está parqueando Aquí No men Quítate que yo Quería mostrar La taquería Vale Te parqueaste Es donde Yo no quería Que te parquearas Vale Entonces ¿Qué voy a mostrar? Dos personitas Chinga Hoy no voy a tener Suerte Echense un taco De ojo Ah chicos Ahí está La dueña De sus amores La dueña De sus quincenas Ahí está Chinga Yo les iba a decir Que se echaron Un taquito De ojo No Y esa está Ay Traen una persona Especial No nevermind Olvídenlo Olvídenlo Traen una viejita No se Mira El muchacho Está bien Pinche guapo Está bien Pinche guapo Ah Tiene un señor Ya mayor de edad Hijo Es una Tiene Ah si Si Pues Se puede Levanta Ay Si Tiene Su bracito Les tienen Que tener Mucha paciencia Mucha paciencia A los A los Este A las personas Adultas Cuando están Así Enfermitos La volteé Porque me dio Vergüenza La muchacha La muchacha Me dio Vergüenza No se si se dio Cuenta Que la estaba Yo grabando Ay Jesucristo Que vergüenza No tengo Madre Yo No si Tengo Chaparrita Pero todavía Tengo Madre Lo que Es que Yo quería Que vieran El muchacho Pues no me Di cuenta Que venía Casado Ni modas Entonces No vamos A pedir Likes Porque hoy Estoy En modo Sangrona Pero Lo voy a Voltear Hay nueve Personitas Graxie 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 Vamos a voltear Para acá Ya Voy a dejar De Estar De mamona Por aquí Está Ya otras Veces He hecho Mis transmisiones En vivo Y les he mostrado Este lugar Quien conozca Sacramento California Sabe Dónde Estamos Sabe Dónde Queda Taquería Garibaldi Que bonito Niño Que bonito Niño Baratos Baratos No he No he He hecho Transmisión En vivo En tres Días En tres Días No me He asomado Por YouTube Andaba yo En otros lugares Haciendo business No es que De verdad Hice La última vez Que hice Que preparé Que hice La última vez No me acuerdo Que guisado Que guisado Que guisado Las presenté Y me quedo Para el Segundo día Para el siguiente día Me quedo Comida suficiente Y entonces Y entonces Eso fue jueves O viernes Jueves El viernes Ya no hice Transmisión En vivo Porque pues Yo dije No hay Hay comida Hay comidas En la casa Y luego Y luego El sábado Que fue ayer Sábado Mi esposo Compró comida O si Dice No No cocines Hoy Voy a traer Un pollito Rostizado Y un virote Ya andale Yo vine El vine al cahuete Y yo tomándole La palabra Y yo dije Pues órale Pues órale Vale Y ya Entonces saqué Carne a descongelar Anoche Y dije Mañana hago Una birria Porque traigo Antojo de birria Pero también Había yo postergado Por varios días Venir al arroz Solamente Para comprar Unas cortinas Que necesitaba yo Voy a Voy a A voltearlo ¿Quiere ver mi jeta? ¿Quiere seguir Viendo el paisaje? Hola Cristin Vámonos a la iglesia ¿Vas a transmitir? Si lo vas a transmitir Si voy Entonces Resulta Resalta Que Hoy es un día Muy ocupado Muy ocupado Veo que la Es que la gente Aprovechó Para ir a misa Hoy Yo me voy A ir al infierno Yo ya tengo Ganado el infierno Solamente Dios En su infinita Misericordia Tendría Piedad de mi Y decir No Rosita Todavía no te toca Pero si Me voy A ir al infierno No No vas A transmitir Ay No No voy A espantar Con esta Con esta Ya me hace Falta Darme una Manita De gato Porque Que vergüenza Y necesitamos Ponerle Un Si tuvieras Un equipo De fútbol A cuánto Venderías Si tuvieras A cuánto Venderías Venderías Vendrías Al Llego Mi marido De la Que me salvó Vamos a preguntarle Al marido ¿Vendrías Me están haciendo Una pregunta Jactosa 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 No bien Mamerta La pregunta Te la leo Dice Mira Si tuvieras Si tuvieras Un equipo De fútbol A cuánto Venderías El chiquito Romero Es que Me están muriendo Valido Es justo Dice Dice Mi marido Que cuánto Ofreces Y lo pensamos Hay que pensar Si Hay que pensar Dice Cristin Lo bueno Que no me No me quito Esta Magre Huele a taquiza Ay Se pidió Un pescado Te pedís Un pescado Vali ¿Verdad? Si Huele Huele Vale Dice Cristin Rosita Todos somos Pecadores Como que Solo usted Tiene el ganar Donde tú quieras Porque la última vez Que te dije Vete para acá Me lamentaste Y me recordaste Mi 10 de mayo Como 20 veces Así es que Es opción tuya No me vuelvo A arriesgar Tú ya conoces El camino Nada más Por un Pequeñísimo error De tu parte Y yo fui la que Pagó los platos Hay una camioneta Dice Cristin Rosita Todos somos Pecadores ¿Qué? Ahí viene ¿Cómo que Solo usted ¿Cómo que Solo usted Tiene el ganado? Cristin Don Toñito Si sabe De business Hola Katie ¿Cómo estás Katie? Bienvenida Dice Ja ja El nombre El nombre De tu canal Si coincide Contigo Sos Sos God Entonces Vámonos Vámonos Baratos 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 Es como La carne De gatos Llévele 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 ¿Qué cuentas? Mil disculpas Pero como vamos manejando Mi marido es el chofer Y yo soy su copiloto Pasen ver de amor Papacito Ok Good Or God Guillo Tumiaca Dice Cristin God Or God Katie Villa Mensaje Cancelado Katie ¿A dónde Va a pasear? Ya vengo Ya voy Rumbo a mi Casa Venimos Salimos A unas Compras A la Rose A la Tienda La Rose Y Y de ahí Me invitó La comida El lonche Mi marido Porque ya no da tiempo Cocinar Ya no da tiempo Me compró unas Quesa birrias Lo mismo de siempre Porque él sabe que me gustan Ya ni me preguntó ¿Qué vas a querer? Dije Quesa birrias No, él me dijo Quesa birrias Ah, sí Quesa birrias Pero yo Tengo todo Para Para preparar Quesa birria Ahorita en la casa Pero ni a mi esposo Ni a mi hijo Ni a mi Ni a mi nuera Les gusta la birria No Nomás no No les No No toleran Comer birria Entonces Yo voy a preparar Pero como Muy poquito Muy poquito Nomás para matar El antojo Y este A ver Que dice Dice En Argentina Se usa El crack Para decir Que algo Es muy bueno O el mal Para afirmar O decir Que es mucho Por ejemplo Esas dos palabras Es que La pronunciación Para decir Good Espérate Espérate Tenme paciencia Para decir Good Es creo que Doble Doble O Y para decir Como Se entiende Como God Oh my God Es este Como decir Oh Dios Oh Dios mío Hola Gustavo Versátil Versagui Hola Hola Mira Fíjate que Hay muchas Ofertas Ahorita En la Rose Pero los Vestidos Ahorita A mi Me da Por comprarme Vestidos Tengo varios Vestidos Que no se los He mostrado Y que Me los he Probado Nomás No se Por si Era por la Temporada De fríos Pero No me daba Por ponerme Vestidos Entonces Los que Miré Ahorita En la Rose Parecieran Que fueran Vestidos Muy escogidos Unos colores Ahí como Que Como si La ropa Ya fuera De segunda No me gustó Hay ofertas De otras Cosas Si hay Buenas Ofertas Pero En ropa De mujer Para mujer Delgadita Si hay Buenas Ofertas Y hay ropa Bonita Para mujer Delgada Pero Para Personas Así como Yo Que soy Este Gordita Había Mucha ropa Talla Grande Pero Los colores Pareciera La ropa Parecía Como si Fuera De ropa Ya usada Y dije No Agarre Un vestido Que me gustó Y Lo Empecé A revisar Varios vestidos Nada más Agarre Uno Que me gustó Y Se Valía La pena Agarrarlo Se veía La tela Nueva Este Pero Pero No De ropa Hay que ir Con Con Mucha Paciencia Y buscar Y buscar Si se encuentra Ropa Bonita Donde yo Quiero ir Quiero ir A la Burlington O a la otra La que estáis Cerquita del arroz ¿Cómo se llama? La tienda Está roja El logotipo rojo Tgmax Tgmax Y también No encuentra Una ropa Tan barata Tan barata Pero de muy buena Cualidad En la tienda De ofertas De la Nostro Ahí encuentras Un De todo Ropa De todo Zapatos Jollería De todo Encuentras De esas Marcas Buenas Por ejemplo Puedes Encontrar Un vestido Que te cueste 50 dólares Que en la tienda Normal De la Nostro Te puede costar ¿Qué será? 100 dólares 500 dólares Y Y ya lo que llevan A las A la Otra tienda Que es ropa nueva Que son puras ofertas 50 dólares 70 Dependiendo Pero Que en la tienda Normal De la Nostro Agarra Ropa Pero que es muy cara Los zapatos De muy buena calidad Fíjense Tenemos Yo tengo Mis zapatillas Y Mi esposo Sus zapatos Que nos compramos Cuando la boda De mi hijo Que fue hace Hace como 10 o 11 años Y ahí los tenemos Nuevecitos Una sola puesta Todo el tiempo Compramos zapatos Pero esos 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 Zapatos Nuevecitos Porque Al Al poco tiempo De que mi hijo Se casó Fue cuando me pasó A mi El accidente Y ya Por mi lesión Ya no pude usar Tacones Nuevecitos Y mi esposo Por su trabajo No va a estar Usando Sus zapatos Dice Rosita Y Carito Logró Leerme Ya no pude Entrar Es que Estos días Ando muy Ocupada Carito Ahorita Creo que Si te leyó Creo que Si Parece eso Que si te leyó Pero ahorita Hoy es un día Muy ocupado Para ella Si acaso Está libre Ya como Por una tarde Ya más O unas 3 horas Más Pero este Usualmente Ella El horario De aquí Por ejemplo Yo vivo aquí En California Y ella vive Carolina En Carolina Creo que Vivo ella No recuerdo bien Pero es hasta El otro Lado del país Entonces La diferencia Entre ella Y yo Son como 3-4 horas De diferencia Si ahorita Acá Son las 12 Del día Allá Para ella Son las 3 De la tarde Más o menos No hombre Póngase Unos jeans Bien apretaditos Y blusas Juveniles No importa Que Don Toñito Se ponga celoso Dice Oh El horario Es diferente Si El horario Es diferente No si Fíjate Que tengo Mucha ropa Entallada Mucha ropa Entallada Pero En tiempos De fríos Yo como Los osos Me la paso Invernando En tiempos De fríos Y más ahora Cuando fue Hace como Un mes Mes y medio Que fue Que nos enfermamos Pues Con muchísima Más razón Me la pasé Encerrada Y este Entonces Mi problema Fue Que Este Cuando yo Perdí el trabajo Hace como Como ocho meses Si verdad Entonces En ese tiempo Yo estaba Muy activa Muy activa Y me estaba Ayudando Bastante Ah hijos Lleva la Esa Bartona No se da cuenta Lleva la puerta Abierta Una que va Para allá Y Nadie Le dice Entonces Este No se Tienes que Cuidando Todo Este En aquel Tiempo Estaba yo Me estaba ayudando Mucho Estar activa Este De por si Yo he tenido Muchos problemas Con mi Para controlar Mi Sobrepeso Porque Por mis problemas Que yo Tengo Hormonales Pero En ese tiempo Estaba yo Ligeramente Más delgada Y me estaba Ayudando muchísimo Estar activa Entonces Por Por culpa Mía Si porque Si fue culpa Mía Es que Ustedes Conocen A Rosita Rosita Aunque Haya tenido La culpa Se defiende Como gata Boca arriba Y empieza A mentar Madras Y Y se Defiende Que Que digan Que Como dice El dicho Que dichi El orgullo Me levanta Bueno La cosa Es así Entonces Yo me defiendo Pero Empiezo A mentar Madras Y nomás Por ese Chistecito Pues perdí El trabajo Nomás Por ese Chistecito Para darme Defendido Y bueno Pero Yo Estaba Bien Consciente Que el trabajo Que hacíamos En ese tiempo La Los inquilinos Estaban Súper contentos Con nosotros Porque Les gustaba La manera De limpiar Y recibíamos Muchas quejas Del Del que Limpiaba Antes Entonces Cuando Yo perdí Ese trabajo Le regresaron Ese trabajo A ese muchacho Y volvió a ser El mismo cochinero El mismo cochinero Descuidó mucho La propiedad Y eso Lo que a mí Me garantizaba Aparte Yo tenía Ganas De De mandar A la chingada Ese trabajo Yo tenía Muchas ganas Y me di El gusto Me di El gusto Y este Y tenía Mis ahorros Entonces Me valió Madre Dije No Puedo Sobrevivir Unos meses Así Y Entonces Por unos comentarios Que me hacía Últimamente De mi esposo Yo le decía A mí Mi intuición No me falla Cuando yo digo Algo Es porque Si lo estoy sintiendo A las cosas A como Las estoy observando Dije Por los comentarios Que me hacía Mi esposo Le digo ¿Sabes qué? Digo Le decía Yo a mi esposo ¿Sabes qué? No tardan En regresarme El trabajo Dice Pero Dice ¿Sabes qué? Dice Como que yo También siento Lo mismo Le digo No Vamos a Esperar unos días Porque yo Soy bien Pinche orgullosa Aunque yo Estoy necesitando Las cosas Yo no las pido Y ándale Dicho Y hecho Nos dijeron Este Tuvo que amarrarse Un huevo Y agarrarse El otro Para tener valor Y decirnos Decirle a mi esposo Porque conmigo No se dirigieron Es que hacen falta Aquí en la propiedad Yo no sé Cómo estuve tan loco En haber desquitado El trabajo Pero necesitamos Que regresen Porque Los inquilinos Están Preguntando Mucho por ustedes Que ustedes Tenían muy bien La propiedad Y tarará 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 Y qué hará Cabrón Ahora Ahora va la mía Ahora vamos a poner Nuestras condiciones Y ándale Papá Ándale papá Que me tomaron La palabra Tierra 11 Tiene que cuidar Del frío O cambios brustos Rosita El hambre me tumba Pero el orgullo Ándale El hambre me tumba Pero el orgullo Me levanta Eso 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 Y fíjate Que sí Entonces Este Gracias a Dios Nos regresamos Estos tres días Aburridísima Aburridísima Pero Le digo a mi esposo Le digo ya se va a acabar Este aburrimiento Ya Bendito sea Dios Ya voy a regresar A las actividades Este Para que yo ande Ocupada Mi mente se ocupe También No esté pensando Tonteras Y este Y voy a ganar Mi dinero Y ahorita Que Que ya vienen Los calorcitos Entonces Mi horario Tengo que cambiar Mi horario O Mi horario Va a cambiar Pero me los voy a voltear Porque no quiero que ven Ya llegamos Hemos llegado Donde Donde vivimos Y bendito sea Dios Ya vamos a empezar Otra vez A nuestras actividades Normal Es que mi esposo Y yo éramos un equipo Y fíjense que para eso Para hacerlo de Lo de este Para trabajar Lo de jardinería Yo fui comprando Este Bastante herramienta Y decía yo Me falta esto Nos falta el otro Esta cortadora Para esto Esto para el otro El bloder Vamos a comprar Otro bloder Así se pronuncia Y este La sopladora Y compré Compré herramienta Compré uniformes Y ándale Al boca Que nos corren Pero todo por Por yo Por Ajá Por Por no haber Haberme quedado callada Y no Yo sabía que estaban Cometiendo una injusticia Conmigo Y yo le dije Tú, tú, tú Y tú Que chiquen A su madre Y ya Nomás por eso Me mandaron A la chingada Ok, Cristi Yo también Ya voy a cortar Nomás quise pasarme A reportar Con ustedes Gracias, gracias, gracias Por haberme acompañado Ahorita voy a hacer Ahorita voy a hacer un desmadrito En mi casa A lo mejor Al ratito Tal vez Porque en domingo Yo me he dado cuenta Que los domingos A mí No me da suerte No me da suerte Porque la gente Que a mí me sigue Los domingos Pues hacen sus business O no están tan activos En YouTube Pero los invito A que me sigan En Tic Tac Ahí vamos a empezar A hacer desmadrito Les agradezco Mucho, mucho, mucho Gracias, gracias Gracias Hasta la vista, babies Goodbye Media hora Hicimos casi media hora ¿No anda? Ay, sí Sí, media hora, amigo Ay, que huele a pecado Aux ¿Podemos llevar a la bolsa? ¿Crees que podemos Llevar a la bolsa? Entonces ¿Cortamos? ¿Cortamos o no cortamos? Qué bonitos Cantan los pajaritos Vamos a mostrar Para los que no me siguen Miren estos pinotes Qué bonitos De ahí De uno de los pinos Se cayó Llevar a la bolsa Los mandé ¿Te los comiste? ¿A poco no te hicieron Efecto? Qué bonito niño Qué bonito niño Qué bonito niño Baratos 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 Como la carne De gatos Ahorita 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 voy a hacer Un desmadrito Voy a colgar Mis cortinas Que necesito Poner una cortina En el pasillo Porque Cada vez que estoy Izando Y estoy moviendo El teléfono Se logra ver Cuando el baño Pase al baño Y eso Mejor Mira la Kiri Nos estaba esperando Amigo ¿A dónde vas? No Ya llegué Ya vengo Miren Les voy a mostrar Mis arbolitos ¿A dónde vas? No Ya te traigo Si te dan cuenta Está tupido De flores blancas Ese árbol Cállate Máximo Maximiliano Vinay ¿Y cómo? Miren Parece nieve Métete mija Pero es la flor Del árbol Que se está cayendo Y esto Lo que cuesta Cuando Aunque sea Con la sopladora Cuesta mucho Este Levantar Esa hojita A veces Ni la sopladora Porque se pega Y más Si está mojado Se pega Bueno Ese es un edificio De apartamentos Aquí vivimos Dice ¿A dónde vas? ¿Para qué dudas? ¿Para qué dudas? ¿Para qué dudas de una? ¿Qué dijiste? ¿Para qué dudas de una? ¿O para que subas de una? Está peleándote ¿Por qué? ¿Por qué la dejaste afuera? Que ella se quería comer Alí Estoy mostrándoles Mis pobrezas Entonces Ya voy a cortar ¿Eh? No se crean que Que les voy a mostrar Mi casa Probre Probre Para que subas De una vez No mami Digo No manches Cabrón Respeta Miren Compré Esta magre Que sirve para las cortinas No se hace mamón Este vestidito Este vestidito Camisas Pal tóxico Camisas Pal tóxico Para su trabajo Compré Estas cortinas Que Yo fui por cortinas Nada más Y me traje Terminé trayéndome Otras cosas Este mantelito También Este mantelito No más Hay un abrelatas Para tumbar Aventártelo A la cabeza Este abrelatas Bueno Adiós Goodbye Cuéntense Mal Pronto Pronto